Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este vídeo que van a ver ahorita es un vídeo que hice en una pequeña compilación de vídeos que hice ahora sí que de yo creo que hace tres semanas, 15 días más o menos, porque la verdad es de que con la escuela, el trabajo, pero principalmente la escuela, es de que me ha sido bien complicado ponerme a editar vídeo. No hay que no tenga tiempo de grabar, si tiempo de grabar siempre tengo, lo que pasa es que tiempo de editar sí me lleva mucho tiempo. Sobre todo los vídeos de entrenamiento, uff, me quitan mucho tiempo porque tengo que hacer muchos cortes, bajarles al volumen, etc, etc, etc. Entonces vamos a empezar hablando un poquito del entrenamiento que estoy mostrándoles. Ustedes ya saben, si me siguen de rato del canal, la estructura del entrenamiento siempre es la misma. Los lunes que trabajo fuerza, trabajo generalmente en circuitos de tres ejercicios y hago más o menos cuatro circuitos de tres ejercicios y los lunes entreno súper intensamente. Aquí están viendo, por ejemplo, estoy haciendo sentadilla con bastante peso. Luego de este ejercicio generalmente hago desplantes, pero esta vez quise hacer una variación de los desplantes que siempre hago. Siempre hago desplantes caminando y ahora le agregué desplantes tipo princesa. Si se fijan, el ejercicio se ve muy sencillo, pero en realidad requiere que tengas cierto equilibrio. Y si incrementas la cantidad de repeticiones, como es el caso que lo hice yo en esta ocasión, sí se siente bien intenso. Aquí si se fijan, si ven, se trabaja bien padre el glúteo y se trabajan bien padre los cuadríceps. Entonces, esta rutina de entrenamiento yo creo que la voy a traer más o menos por unas cuatro semanas que voy a estar haciendo esto. Ya llevo dos semanas, si no me equivoco, tres semanas haciendo los desplantes de princesa y está bueno. O sea, quema súper, súper padre. Les platicaba también de que aumente de peso. Ahorita estoy pesando más o menos 52 kilos, aprox. Para mí el peso se me distribuye muy bien porque se me distribuían. Me dan de cuenta que en la pierna y en la pompi. Este, si tengo mi pancita, traigo un poquito de pancita, pero no es como que la gran cosa. Si se me, o sea, mi tendencia, mi tendencia fuerte, fuerte es incrementar lo que es la parte de abajo. Este, ya sabemos que pues no, ojalá y todo fuera músculo. Pero bueno, en el último InBody que me hice, este, la verdad que me salió que tuve un progreso. O sea, aumenté un poquito de grasa, pero también aumenté en masa muscular. Entonces, eso está muy, muy padre. Aunque, pues, si les soy sincera, yo no quisiera, no quisiera aumentar en grasa. Pero pues bueno, no se puede todo en esta vida, ¿verdad? Lo ideal sería que fuera puro músculo y nada de grasa. Pero bueno, aquí estoy enseñándoles elevaciones de pelvis. Uno de los ejercicios más padrísimos para incrementar el femoral y para incrementar también el glúteo. No es perfecta la ejecución, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Hice una variación de la rutina que siempre hago, porque siempre hago como que desplante caminando o desplante búlgaro. Dije, ahora voy a hacer desplante tipo princesa. Que la verdad, es poquito el peso, pero para mantener como que el equilibrio es como que medio complicado. De hecho, cuando empecé, no, no me salía. Entonces, pero si ya vas como que calentando mejor y mejor y mejor y vas saliendo mejor y mejor y mejor. Entonces voy a seguir. Esta ya es mi última serie de sentadillas. Luego después de aquí empiezo a hacer alta repetición, pero ya esta es la más pesada con fuerza. Pero bueno, vamos a eso, chicos. Y bueno, en esta segunda parte del video, están viendo otra vez, una vez más, que estoy haciendo sentadillas. Yo creo que esa fue la última serie de sentadillas que hice a rangos de fuerza. Saco, les digo, de 5 a 6 repeticiones. Más o menos sí me cuesta mucho. Me cuesta bastantito. Yo hago los días lunes, no les miento, pero hago como 10 series de sentadillas. Saco, las últimas series ya son a alta repetición, que para mi alta repetición son como que 12 a 14 repeticiones. Y luego hago, bueno, primero sacando fuerza, primero las sentadillas más pesadas. Ya la alta repetición la dejo para el final. Aquí están viendo que estoy haciendo peso muerto. Esta igual es otra variación, porque generalmente hago el peso muerto con barra. Ahora quise hacerlo con mancuernas, pero con mancuernas de 45 libras y agregando la banda de resistencia. Esta es la parte ya también, el segundo circuito, donde hago con menos peso, pero hago más repeticiones. Y también me pongo la banda de resistencia para incrementar un poquito más la fricción, no sé. Pero aparte también a mí la banda de resistencia me ayuda como que a estabilizar. Sobre todo este tipo de banda, no cualquier banda. Esta banda que es una banda gruesa, que es una banda muy resistente y es una banda textil. Y bueno, en esta otra parte del entrenamiento estoy haciendo prensa, ahora sí que prensa en máquina. La verdad es que esta prensa se batalla un chorro para que esté desocupada, porque si llego tarde ya olvídense, ya no alcanzo. Aquí estoy haciendo, saco de 10 a 12 repeticiones con 4 discos de 45 libras por cada lado. Yo no necesito tener un coach que me esté ahí fregando para que me esté diciendo que le dé con fuerza y con intensidad. Casi casi que lloro en los ejercicios, porque yo misma me esfuerzo, me esfuerzo para dar el extra, ¿no? Aquí estoy haciendo extensiones de cuadríceps, saco de 12 a 10 repeticiones. También de escuchando a mi cuerpo dependiendo cómo me sienta. Este que ven acá, este está buenísimo, se los súper recomiendo. Estos son patitos. Lo que hago es que pongo, no sé si 100, 120 libras más o menos en las cuerdas. Y luego estiro y luego hago una serie de ida y una serie de venida. Y este se siente con ganas para el glúteo y para los cuadríceps. Está muy padre. Este que ven acá es una patada lateral con las bandas. Y también es una patada que sirve para trabajar lo que es el glúteo, pero también sirve para trabajar los aductores. Está buenísimo y duele un chorro. Ya esta es la parte final. Ya no les acabé de grabar todo. Esto viene siendo patada de glúteo, que también hago 4 series, más o menos a 10, 12 repeticiones. Aquí estoy con 35 libras de peso. Y sí, está muy padre, chiquillos. Ahora sí he visto un progreso en mis glúteos porque hago muchos ejercicios enfocados a los glúteos. Y bueno, ahí estamos dándole. Después de aquí también hice pantorrillas. Hago en 3 máquinas pantorrillas, pero ya no lo grabé porque ya estaba muy cansada, chiquillos. Entreno en ayunas generalmente, pero pues ustedes saben que un día antes, como quiera, ceno bastante fruta, algo que me rellene las reservas de glucógeno para estar lista y cargada para el día siguiente. Y bueno, contenta con los resultados. Un poquito más de peso que traigo ahorita, pero me gusta tener pompa. A ver, chiquillos, voy saliendo a entrenar y dije, les voy a hacer un videíto platicándoles lo que traigo en mi maleta. Ya me voy a meter a bailar, pero les quiero enseñar porque creo que yo nunca he hecho este tipo de videos en el canal. Igual y luego les hago uno, pero ya nada más de la maleta. Pero les quiero enseñar cuáles son mis imprescindibles del gimnasio. Este, a ver si puedo ponerlos aquí y les voy a enseñar. Ahorita que no hay tanta gente. Bueno, esta es mi maleta. Esta es mi maleta. Es una maleta bastante grande. Tiene un loguito. Como de si fuera Swiss Army, pero no es Swiss Army. Esta maleta, no sé dónde la compré, pero si verán qué buena me ha salido. Bueno, miren. En la maleta. Esto nunca falta en mi maleta. Estos son mis grilletes. Son mis grilletes para hacer patada de glúteo. Entonces hagan de cuenta que me los amarro así y me los gancho. ¿Ok? Y con estos hago patada de glúteo. Estos están en mi tienda fitness. Estos están en mi tienda fitness. Ahí los pueden conseguir. Bueno, en mi tienda fitness es en mi página de Facebook. Si les interesa algún producto, en mi página de Facebook me pueden escribir. O me pueden escribir por medio de YouTube. Y me dejan mensajito. ¿Ok? Pero esos son puros productos que yo utilizo. Yo lo utilizo y siempre están en mi maleta. Luego, mis bandas de resistencia. Siempre están mis bandas de resistencia. Son estas tres bandas. Ya me han visto entrenando con ellas en Instagram, en YouTube, en Facebook. Son tres medidas diferentes porque siempre me preguntan. No, oye, es que no vendes una sola. No, porque son tres medidas diferentes porque cada medida de la banda sirve para diferentes ejercicios. Entonces, esta por ejemplo la uso para hacer elevaciones de cadera o sentadilla, pero ya sentadilla como que con más fricción. Esta la utilizo para hacer patada de glúteo. Y esta la utilizo para hacer patada lateral o la utilizo también para hacer sentadilla. Me la pongo en los tobillos. Entonces, ya van dos indispensables que les enseño. Son las bandas de resistencia. Los grilletes para hacer patada de glúteo. Así no te las estás peleando porque nunca falta que alguien los agarre en el gimnasio. Y luego tú estabas haciendo patada de glúteo y te quedas sin hacer patada de glúteo. Entonces, no hay como tú traer tus propios accesorios. Ok. Este acá ya me habían visto utilizarlo. A veces lo traigo, a veces no lo traigo. Es como de que depende de qué tan intenso quiera entrenar. Entonces, si quiero entrenar muy intenso, como hoy que fue festivo y quería entrenar muy intenso, me traje los lastres. Que son estos, son amarres que tú te pones para hacer como jalón. Este te sirve para hacer jalón y este te sirve también para hacer peso muerto. O si no quieres que se te resbale la barra, te pones este. Entonces, estos son amarres. Todo esto es como, o sea, no es necesario porque realmente si tú le echas ganas, tú no necesitas nada más que echarle muchas ganas. Pero cuando ya tienes mucho tiempo, como es mi caso que ya tengo cuatro años entrenando con pesas, es como de que necesito ya ciertos accesorios que para mí sí son necesarios. O sea, cuatro años ya entrenando con pesas, necesito agregar intensidad a mis entrenamientos, necesito ya pasar de lo normal a lo pro, yo digo, a lo pro. Entonces, yo traigo mis amarres, traigo mis billetes, mis bandas de resistencia y acabo de ordenar un nuevo producto que quiero integrar también en mi tienda fitness, pero vuelvo a lo mismo. Esto es como para gente que ya tiene más tiempo entrenando, que son unas muñequeras, porque yo levanto mucho peso cuando hago bíceps. Cuando hago curl de bíceps con barra, levanto mucho peso. Entonces, ya las muñecas, o sea, me molestan. Es como que me voy a poner las muñequeras y ya no me va a hacer juego la muñeca. Entonces, ya voy a poder levantar más peso. Entonces, este es un producto que luego después les voy a enseñar, pero también va a estar en mi maleta. Imprescindible. ¿Qué más traigo en mi maleta? Traigo este teléfono, que es súper viejito, pero es el teléfono que yo utilizo para mi música. O sea, no le meto música a mi teléfono, el que uso en mi día a día, sino que traigo uno que ya está viejito y este lo utilizo solamente para mi música. Traigo pura música electrónica, eso es con lo que yo entreno, música electrónica. ¿Qué más traigo? Siempre traigo unos calcetines extra, porque aquí me baño y ya me ha pasado muchas veces de que los calcetines... Se me olvidan los calcetines. Traigo un cargador, porque no falta que se me esté descargando el teléfono y la música y no nos podemos quedar sin música. Entonces, sí traigo un cargador en la maleta. ¿Qué más traigo? Ah, traigo este cargador. Este cargador es para cargar este reloj. Este reloj es un reloj tom-tom, es un reloj... ¿Cómo se llama? Deportivo. Que cuando yo era corredora lo utilizaba, porque este, hagan de cuenta que este marca cuando... Cuando tú vas corriendo, te marca un croquis en Google Maps de todo el recorrido que hiciste. O sea, este está bruto. Aparte que te mide calorías quemadas, distancia que recorriste, cantidad de pasos, te hace el croquis en Google Maps. Está muy padre. Ya este ya está muy viejito. Y creo que ya el software ya... Ya cachoqueó. Pero bueno, este se lo quitas así y hagan de cuenta que lo conectas aquí, así. Y lo conectas a la luz. Mi tom-tom. Pero, este, ya ahorita nada más lo traigo como para conectarlo a la... O sea, al conectarlo a la luz. Hagan de cuenta que es así y tiene una entrada de cable USB. Me están llegando notificaciones. Espero que no se esté grabando. Bueno. Eso. Y ahorita, como voy a salir de bañarme, me voy a poner un accesorio. Que este accesorio es nuevo. También estoy viendo si lo voy a meter a la tienda fitness. Vean esto. Es una belleza. Si alcanzan a ver. Y eso. La cadena está así como que súper, súper gruesa. Está pesado, ¿eh? Es una mancuerma. Entonces voy a calar. Siempre calo, siempre antes de yo manejar algo en mi tienda fitness, siempre calo la calidad del producto. Si me gusta, si es resistente, la meto. Si no, no. Porque no quiero vender algo que sea chafa, que luego después me vayan a estar diciendo de que no les gusta ni nada. Pero bueno, eso es lo que está ahorita en mi maleta. Voy a volver a meter esto. Esto nunca lo saco. A menos de que lo vaya a lavar. Pero pues, como ahorita ha estado haciendo mucho frío, no estoy sudando así como que mucho. Entonces, meto las bandas, meto los billetes, meto los lastres, los amarrés. Y, ¿qué más? ¿Qué más traigo acá? Bueno, acá ya no traigo nada. Mis audífonos, estos audífonos me los regalaron. Yo no los compré. Yo traía unos audífonos que ya estaba como que esperando que chuparan faros. Y mi cuñado, gracias cuñado, mi cuñado me regaló estos. Mi cuñado me entrena también en el gimnasio. Entonces, mi cuñado así de que yo creo que ya vio que ya los traía muy peloteados los míos. Y me regaló estos. De hecho, me regaló a mí, le regaló a Axel y le regaló a Ernesto. Y yo así de que, ¡ay, qué lindo! Bueno. Mis audífonos. Siempre tienen que estar mis audífonos. Y adentro de la mochila, siempre traigo otra mochila, que es esta. Esta mochilita está súper padre. Es de la marca Skechers. La compré en una venta de garage, chiquillos. Bueno. Y luego, ya adentro, pues traigo mi ropa, lo que me voy a poner. Pero me gusta traerlo en esta bolsita porque así ya nada más la bolsita la agarro y la meto a la regadera. Y ya no ando así que en la mano el pantalón, la blusa y todo eso. Así. Y hoy, hoy, porque hoy voy hacia el área de Texas y no sé cuánto tiempo voy a hacer de fila en el puente, traigo otros artículos dentro de la mochila. Pero bueno, traigo también mi maquillaje para maquillarme. Y vean. No sé si alcanzan a ver, pero bueno, traigo un diario. En este planifico todos mis videos del canal, de YouTube. Y traigo ahí estadísticas y videos que voy a hacer y cosas. Todo lo que tiene que ver con mi canal de YouTube lo traigo aquí. Pero no lo traigo, en realidad no lo traigo por YouTube. En realidad lo traigo porque tengo unos dibujos pendientes por hacer de la escuela. Y este, los voy a meter aquí. Que por cierto, ni me traje hojas. Yo creo que le voy a tener que decir a las niñas de recepción que se me regalan unas hojas. Y traigo también, traigo colores. Y traigo, bueno, marcadores más bien. Y traigo colores. Traigo un chorro de colores. Eso es lo que traigo en mi maleta. Entonces, sí, chiquillos. Este, ya voy a proceder a bañarme. Ya perdí mucho tiempo aquí. Pero sí quería enseñarles lo que traigo en la maleta. Por eso ya se me cayó. Se me había caído una estampa. Esto es lo que tengo que dibujar. Por eso estaba como que si hago mucha fila en el puente, me pongo a dibujar. Este, voy para el área de tejas. Si están interesados en mis productos de la tienda fitness, escríbanme a Sonia Varela Fitness and Health. O déjenme un mensaje por aquí por YouTube. O déjenme un comentario, ¿ok? Los quiero muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Un besote. Bye. Bueno, y con este close-up de mi plato todo revuelto de verduritas, voy a comer, chicos. Y les quería enseñar. Ahora, últimamente, mi furor es el apio. Entonces, estos son frijoles. Tiene chile, tomate, cebolla. Tiene apio y tiene un poquito de espinacas. Y luego, me voy a comer un medio aguacatito. Con esto voy a acompañar. Tengo por acá mis tortillas mexicanas. Y me gusta un chorro ponerle mostaza a los tacos. Y acá tengo chile jalapeño de un frasquito reciclado. Tiene, es chile jalapeño en vinagre. O sea, mi comida es como que un poco rara, por eso casi no me gusta mostrar lo que como en un día, porque para mí estas revolturas son lo más yummy yummy. Entonces, sí, tengo aquí cuatro tortillas de maíz, mis verduritas con mis legumbres, mi mostaza para ponerle, para que agarre así un saborcito, como un maderecito. Y un jalapeñito así como que, como no hay salsita, voy a comerme un jalapeño así a mordidas. Y bueno, vamos a comer y ahorita nos vemos, chiquillos. Bye. Hola chicos, ya es un poquito más tarde. Estamos aquí en ExpertFit. Quise grabarles esta parte de ExpertFit. Estamos aquí. Tenemos una activación en el club. Eventualmente hacemos activaciones. Y hagan de cuenta de que invitamos a los socios a que consulten, ¿verdad? Que hagan una consulta con nuestro personal del área de nutrición, con nuestras nutriólogas. Y les damos asesoría en nutrición, pesaje. Esto es completamente gratis. Pero es con el fin de invitarlos, ¿no? Para que se enseñen a comer saludable, para que se acerquen a llevar una alimentación sana. Apoyados de la mano de nuestras nutriólogas. Y ahorita están mis compañeras nutriólogas. Ay Dios, ya se me cayó esto. Es la llave de acceso al gimnasio. Vean. Eso que tenemos ahí es como que para un mejor control, para que los socios ingresen, pero que sean nada más socios. O sea, no entra cualquier persona aquí al gimnasio. Es una parte de cómo cuidar a los socios. Y también de cómo fidelizar a los socios, ¿no? De que cada que pasen, chequen su entrada. Y nosotros a ver quiénes son los más activos, los más leales, etc. Entonces, sí, estamos aquí. Por allá atrás están las chicas de nutrición. Están ellas pesando y están haciendo una asesoría. Y yo creo que ya voy a estar aquí un ratito más. Voy a estar yo creo que una media hora más. Y aquí ya me voy a la casa a preparar la cena, a preparar los snacks del día de mañana, a estudiar porque tengo tarea de la escuela. Y a preparar todo para el día de mañana. Para mañana no salió trabajo. Tenemos una visita a una empresa. Y este, vamos a ir a una empresa. Y tenemos otra vez la activación. Esta misma activación la tenemos también por la mañana y por la tarde. Pero bueno, eso era lo que quería compartirles, chicos. Los dejo sin más y nos vemos más al ratito mañana. Y bueno, estas son una serie de clips que van a ver de lo que fue mi semana. Esto que ven aquí es el escenario de San Valentín. Durante esta semana la casa se convirtió en un escenario de San Valentín. Y mi esposo, ya saben que es fotógrafo, le tocó hacer sesiones previas a San Valentín. Y bueno, estuvimos casi dos semanas. Todavía es fecha que no hemos podido instalar el comedor. Pero bueno, sacamos adelante lo de las fotografías de San Valentín ahí con mi esposo. Este otro clip que están viendo aquí es de otro día ahí en ExpertFit. Este día nos tocó hacer grabaciones con los socios. Se reunieron a varios socios y hicimos grabaciones. Porque generalmente como cuando lanzamos promociones de clases o cuando se hacen clases grupales nuevas y cosas así. O simplemente que queremos hacer videos para promover el gimnasio. Pues lo hacemos con gente real y en nuestras instalaciones. No es de que se bajen clips de internet ni nada, sino que eso es lo que hacen. Y a veces me toca bajar y apoyar ahí con la gerente. En ese rato me hablaron y ayúdame a juntar a los socios. Y pues me tocó ir hablándole a uno por uno y que oyes, nos dejarías grabarte para un video. Y gracias a Dios todos los socios son buenas personas y todos siempre cooperan. Entonces todos así de que, ah, sí, claro. Y pues contentos también porque iban a ser parte de la imagen del gimnasio. Pues qué mejor que sea gente que es socia y gente que está con nosotros. Entonces ahí bajé para grabarles un poquito y luego ya después iba a hacer su trabajo el camarógrafo. Entonces pues ya me retiré. Pero sí, esto que van a ver son pequeños pedacitos de lo que fue mi semana. Luego después otro día también nos tocó ir a hacer acto de presencia a una premiación que se le entregó a los proveedores que participaron en la carrera de Caterpillar de 21K. Mi compañera Jocelyn y yo nos tocó hacer acto de presencia a las 9 de la mañana en uno de los hoteles más famosos de aquí de la ciudad. Para recibir un agradecimiento para nuestros jefes que presentaron por ahí un apoyo a esta carrera. Y pues invitarnos a ser parte del comité del 2019, ¿no? Para los nuevos que, las nuevas empresas que se quieran, pues ahora sí que unir a esto de la carrera Caterpillar del 2019. Pues nos hicieron también la extensa invitación y pues lo más probable es que sí que ExpertFit vaya a estar apoyando también ahí, ¿verdad? De que hay que apoyar al deporte en todas las modalidades, ¿verdad? Este, el deporte recuerden que es vida. Buenos días, YouTube. Oigan, pueden creer que tengo toda la semana con esta tarea y no la he podido terminar. Por X o Y. O sea, toda la semana fue intensa de trabajo y no he podido. Y luego ayer empecé con esto y me equivoqué. Me equivoqué porque, o sea, yo puse las rayas así como sea. Y luego ya estuve observando algunos dibujos y no, las rayas no eran como sea. Entonces tuve que volver a empezar otra vez. Ay, estoy bien cansada, chicos, de veras. Este, me voy a poner a terminar estos dibujos. Tengo que terminarlos, tomarles fotografías y luego ponerles las partes en la computadora. Es lo que voy a hacer. Y este lo tengo que acabar de pintar. Pero, este, estoy aquí en la mesa de la sala. Aquí estamos. Porque Ernesto tiene ya el escenario de San Valentín y no tengo comedor en donde sentarme a trabajar. Sufro como precios. Pero bueno, chicos, déjenme seguirle aquí. Y este, a ver ahorita qué más les comparto, ¿sale? Bueno, van a ver nada más mis manos porque quería platicar con ustedes. Pero así no dejo de trabajar. Mientras hago el dibujo, platicamos. Este, tengo acá la imagen. La imagen de lo que debo de seguir. Traigo una cara fatal porque ni siquiera me desmaquille. Y volví a mis malos hábitos de que no me desmaquille en la noche antes de dormir. Y tengo acá mi cafetazo. Bueno. Estoy dibujando el ojo. A ver, ¿qué dibuja el ojo? La lengua. Dice aquí que es la secreción de las hormonas. El corazón. Esto parece más un video de ASMR. ASMR. Si estuviera susurrando sería ASMR. Si estuviera susurrando sería ASMR, pero no es ASMR. Entonces, aquí ya dibujé los pulmones. Aquí ya dibujé el recto. Está bien complicado, chiquillo. Está bien complicado. A ver, ya dibujé. Uno, dos, tres. Ay, no, qué complicado. Qué complicado. Porque tiene su sentido y su razón de ser cada cosa. Bueno. A ver esto. Esto lo voy a dibujar así. Bueno, lo que les quería platicar. Y la principal razón por la que estoy haciendo esto es para poderles platicar. Que no me había querido pesar. No me había querido pesar porque luego me sugestió. Y se ve que había subido de peso. Tengo un miedo morboso a subir de peso. Eso me quedó por mi trastorno de la conducta alimentaria que desarrollé. Que ya poco a poco he ido superando. Pero sigo teniendo ese miedo morboso a subir de peso. No es como que... No es como antes. De que antes pesaba... No sé. Lo más que llegué a pesar es de que ya le iba a pegar a los 60 kilos. No es como antes porque antes mi peso no era como... O sea, mi composición corporal no era la que era antes. O sea, antes era pura grasa. Y no tenía nada de músculo. Pero ahora ya es más músculo. O sea, de hecho estoy segura de que parte de lo que aumente no todo es grasa. Porque he estado entrenando muy duro. Pero no puedo superar mi miedo morboso a subir de peso. O sea, es algo que en verdad me puede. Aunque yo sé que estoy mejor. O sea, si estoy más sana. Ahorita ya tengo mi menstruación y todo eso. Pero es como de que no me siento cómoda. O sea, no quiero subir más de peso. Pero también estoy bien consciente de que he estado comiendo mucho. O sea, mucho, 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 mucho. Pero también la razón por la que estoy comiendo mucho. O sea, tengo varios motivos, ¿verdad? Pero es porque también soy chiflada. O sea, soy chiflada. Me chiflo. O sea, como que yo sé que estoy comiendo mucho. Y digo, no pasa nada. Como quiera estoy entrenando. No pasa nada. Estoy comiendo más almidones resistentes. Porque la verdad me hice un cálculo de lo que estoy comiendo. En un día. Y estoy de que casi a más de 2.500 calorías. O sea, dénse cuenta. Entonces, como que sí me da risa. Como que me preocupa. Como que yo creo que ya llegué a ese punto en que sí me preocupa. Pero digo, no quiero. Ya no quiero dejar de comer. Porque ya he estado en ese punto en que como muy poquito. Entonces, este. No sé, chiquillos. No sé. No sé qué hacer. Porque también estoy plenamente consciente de que si me sigo chiflando. Y si sigo comiendo más de lo que debería de comer. O sea, obviamente va a llegar un punto en que voy a seguir subiendo. Voy a seguir subiendo. O sea, tengo que parar también yo. Voy a tomarle el cafecito. Entonces. Entonces sí. O sea. No sé, chiquillos. Bueno, también otra de las cosas. Quiero ser también muy realista. Es de que no estaba haciendo. O sea. Yo estaba también plenamente consciente que estaba haciendo más cardio. Porque yo me había subido las calorías. O sea. Yo también estaba comiendo un poco más. Pero también estaba ejercitándome un poquito más. O sea, estaba haciendo más cardio. Y ahora que entré a ExpertFit. Sí se me ha complicado un poquito el tema de seguir haciendo mi cardio. Por eso a veces como que no es tan bueno. Hacer. O sea. Tanto ejercicio. Porque luego también tu mismo cuerpo. Si dejas de hacer. Pues. Tienes como que un tipo rebote. ¿No? Un rebotito. Aunque a mí la gente. O sea. La gente me. Yo no sé por qué. Pero la gente me ve mejor así. O sea. Ahora que he subido de peso. O sea. La gente me dice. Es que estás bien pompuda. Estás bien nalgona. Tienes mucha pierna. Y se te ves con ganas. Y de hecho. Mi esposo les digo. O sea. Mi esposo es de que. Estás. Pero como quieres. Chiquita. Pero yo no me siento a gusto así. O sea. Es que a mí sí me gustaba estar delgada. Por eso les digo de que. Tengo esa. Ese miedo morboso a. A engordar. Ay chiquillos. Qué difícil. Qué difícil situación. Verdad. Más que nada. Pero bueno. Eso era lo que les quería platicar. Ahorita. Son como las seis. De la mañana. Y yo me levanté súper temprano. Porque hoy vamos a la iglesia. Entonces. Como vamos a ir a la iglesia. No. Voy a. Voy a estar mucho tiempo allá. Y voy a estar así como de que. Preocupada. Porque como quiera. No es el hecho de ir a la iglesia. Sino que. Es de que voy a la iglesia. Quiero entender este dibujo. No lo entiendo. El dibujillo. No sabe. No entiendo esa parte. Que tengo que dibujar. Este. Dice. Inhibición de secreciones. Exóginas. Miren. Esto es lo que llevo. Qué bonito es estudiar nutrición. Verdad. Este. Qué les estaba diciendo. Ah. O sea. Como que. A veces. A veces. El demonio. Porque yo digo que ese es el demonio. O sea. Me hace pensar como de que no vayas a la iglesia. Para qué vas. Nomás vas a ir a perder el tiempo. Acá tienes un chorro de cosas que hacer. Tienes toda la tarea. Y luego tienes trabajo. De tu trabajo. Trabajo de la oficina. Porque yo como quiera sigo trabajando. Este. Mejor quédate. Y haces el trabajo. Y salgas adelante tu chamba. Y así como que de repente. Si pienso. De que. Ay. Si es cierto. Es que tengo un chorro de tarea. Y si me voy allá. Ya no voy a hacer la tarea. O sea. Dame cuenta que el diablo me está hablando. O sea. El diablo me habla. Y me dice que no vaya a la iglesia. Y este. Pero siempre gana. Siempre gana. Mi libre albedrío. ¿Verdad? Yo siempre termino yendo a la iglesia. Porque. Casi cada domingo me pasa lo mismo. Y es por lo mismo también. De que tengo un chorro de tarea. Y siempre me pasa eso. O sea. Que más. Si yo sé que cuando estoy en la iglesia. Yo me siento. Esa es otra de las cosas que les quería platicar. Que yo. Que yo. Cuando voy a ir a la iglesia. Yo soy otra. O sea. El ir a la iglesia. Llena mi alma. Llena mi espíritu. Me siento bien. O sea. Yo nunca había sido una persona así. Tan religiosa. Era de ir a la iglesia. Una vez. Cada mil años. Solamente cuando había quince años. O cuando había bodas. Y todo eso. Cuando estaba en la religión católica. Y ahora que estoy en la iglesia cristiana. Es diferente. O sea. Es diferente. No sé cómo explicarlo. De hecho. La gente me ha dicho. De que por qué. De que por qué me hice cristiana. Yo creo que todos llevamos un tiempo. Y este era mi tiempo. Pero ir a la iglesia cristiana. Es lo más hermoso que me ha pasado. O sea. Yo nunca había sido religiosa. Nunca. 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 Había sido religiosa. Y. Voy. Y es como que me desconecto. Me desestreso. Me conecto con Dios. Siento a Dios. Es diferente. No sé. Por eso les digo. De que. Qué más puede ser. Que el diablo. Que me está tratando de. Tratando de hacer que no vayan. Así que no vayas. No vayas a la iglesia. ¿Para qué vas? Mejor quédate. Termina tus tareas. Termina tu. Tus cosas que tienes que hacer. Así le avanzas. Porque si te vas a la iglesia. Pues no le vas a avanzar. Entonces. Yo siempre digo. No. No. Yo tengo que dedicarle tiempo a Dios. Porque Dios me dedica mucho tiempo a mí. Y si yo no hago eso. Me va a ir mal. Siempre de alguna manera. Dios. Dios hace. Que todas mis cosas salgan bien. Siempre me alcanza el tiempo. Aunque ande bien presionada. Siempre logro sacar adelante todo. Todo lo que yo tengo que hacer. Lo logro sacar adelante. Pero si estoy con Dios. Entonces. Este. Sí. Eso era lo que les quería decir. Yo sé que. Se va a oír así como de que. Ay. Esta nos. Está tratando de ser Coco Bache. Pero en serio. Vayan a la iglesia. Si. Si ustedes creen en Dios. Acérquense. Acérquense. De verdad. Este cambio que yo hice de religión. La verdad. Siento que debía haberlo hecho hace mucho tiempo. Porque yo no. No me sentía como me siento ahora. Ahora es diferente. Ahora sí tengo una verdadera conexión con Dios. Pero sí chiquillos. Bueno. Déjenme les sigo aquí. No nos voy a abrumar más. Voy a seguir aquí dibujando. Tengo mis colores. Acá tengo otros colores. Son colores de toda la vida mire. Esta es una bolsita con un chorro de colores. Y acá tengo una caja con más colores. Son colores de cero. Sí. Pero bueno. Así las cosas. Pues déjenme les sigo chiquillos. Y este. A ver qué más les puedo compartir del día de hoy. Por ahí. A lo mejor ya habrán visto. Les grabé entrenamientos. Les grabé entrenamientos. Esta semana andaba muy hardcore. Llevo grabando entrenamientos. Les grabé pierna. Y les grabé hombro. Les grabé hombraco. Este. Y sí. Y sí. A ver qué tal me quedan estos dibujillos. Y ahorita les enseño ya como queden terminados los dibujos. Esto es para la materia de anatomía y fisiología. Pero bueno. Sí chiquillos. Ahorita platicamos. ¿Sale? Bye. Hola amigos. ¿Cómo están? Buenos días. Domingo 10 de febrero. Es exactamente ahora sí la fecha porque hoy tengo entregas finales de la universidad. Hoy cerramos la unidad número 1 de este primer trimestre que va del año. Tengo que entregar 3 materias el día de hoy. Anatomía y fisiología. Bioquímica de la nutrición. Bueno más bien se llama bioquímica metabólica. Bioquímica metabólica e introducción a la nutrición y dietética. Y es domingo y venimos a la iglesia. Y a pesar de que yo estoy casi segura de que no voy a conseguir el objetivo de entregar todas las materias el día de hoy. Porque la verdad ha sido una semana muy intensa, muy pesada. Tenía dos opciones. Dos opciones. O era venir a la iglesia y entre comillas perder, porque es lo que el enemigo nos hace creer, tres horas o cuatro horas, o más de cuatro horas porque son... A partir de que me empiezo a arreglar para venir a la iglesia es como una hora. Luego las tres horas que vamos a estar aquí en la iglesia. Y luego otra hora más porque en el regreso vamos a ir a hacer algunas cosas más. Es como que cinco horas. Pero lo que el enemigo me hace creer o nos hace creer es de que este tiempo es pérdida. Es perderlo. Cinco horas que pude haber invertido en mis tareas. Pero en realidad no es así porque uno está creciendo en la fe. Entonces a veces uno tiene que dejar las cosas del mundo porque Dios está siempre con nosotros. Dios está siempre para nosotros. Dios tiene todo el tiempo para nosotros y no puede ser posible que nosotros no podamos tener mínimo tres horas para estar en oración con Él. Mínimo tres horas para reunirnos varios, para poder estar en alabanza con Dios, para poder orar para Él, para poder adorarle. Entonces sí quería hacer este video porque para mí sí es importante. A veces hay gente que dice, no, es que es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Es crecer en la fe. Y máxima nosotros que vamos empezando y que estamos empezando en el cristianismo o empezando a acercarnos a la fe cristiana. Para nosotros es importante crecer en la fe. Entonces ahorita, por ejemplo, mi hermana, que ella fue la que nos invitó a la iglesia. Mi hermana me escribió y me mandó un mensaje diciéndome que no iba a ir. Ella no está yendo. O sea, así como está ahorita el clima, que está muy frío, ella no va. Porque tiene al bebito. O sea, el bebito tiene apenas y va a tener dos meses. Entonces apenas si lo saca y se enferma, entonces ella no está yendo. Pero su esposo sí está yendo. Entonces ahorita me manda un mensaje y me dice que su esposo no iba a ir. Que si nosotros íbamos a ir, que no sé qué. Porque su esposo que estaba cansado, no sé. Mi cuñado. El caso es de que yo le comentaba a Ernesto. Le digo, es que él no va a ir, pero ellos para bien, ellos ya han crecido mucho en la fe. Entonces nosotros todavía no tenemos ese nivel. Nosotros tenemos que seguir yendo. Tenemos que seguir reconfirmando nuestra fe cristiana. Necesitamos estar muy cerca de la iglesia. Entonces siento que lo correcto es estar. Lo correcto es ir. Y lo correcto es dedicar un tiempo para Dios. O sea, realmente para mí esta semana fue muy complicado de ponerme a leer la Biblia. De ponerme en oración por lo mismo. Porque las cosas del mundo nos absorben. O sea, entre que la escuela, el trabajo, el gimnasio, las labores de la casa. O sea, no me di el tiempo, la verdad. ¿Por qué no quise? Porque de verdad cuando uno quiere, uno se da el tiempo. Entonces este es un momento que necesitamos nosotros para crecer en nuestra fe. Y por eso aquí venimos. Entonces, yo dejo las cosas en manos de Dios. Dios va a hacer que mi tiempo rinda. Dios va a hacer que mi tiempo rinda al máximo. Porque yo le estoy dedicando un tiempo para Él. Con todo mi amor para Él. Entonces, vamos a ver cómo terminamos esta unidad. Esta unidad número uno en todas las materias que tengo. Digo, ya no deseo salir con cien. Pero mínimo sí deseo pasar mis materias. Pasarlas pues bien. Ahora sí que si logro sacar un setenta y cinco en cada una de mis materias. Bueno, me daré por bien servida con eso. Y estaré más que agradecida con Dios por eso. Pero bueno, los dejamos chicos. Ya nos falta bien poquito para llegar. Allá atrás viene Axel. Allá atrás traemos las bolsas para hacer las compras. Ahorita vamos a hacer compras. Y pues traigo todas las bolsas reutilizables. Allá viene Ernesto. Y pues bueno, ahorita a ver qué tal. A ver cómo va a estar la predica del día de hoy. Siempre las predicas son muy bonitas. Y ahorita viene un pastor. Van a presentarnos a un pastor nuevo. Que no sé si se vaya a quedar el pastor. O viene como de visita. No sé la verdad. Lo compartieron en el Facebook de la iglesia. Iglesia Cristiana Misericordia. Para que si quieren ir a ver. Está muy bonita la iglesia, la verdad. Bueno, vamos a ver qué onda. A ver si les puedo grabar algo saliendo. Cómo nos sentimos. O si no, ya les iré platicando al final del día de hoy. A ver cómo me fue. O mañana les platico cómo me fue. En esta entrega de unidades. Porque todavía no me acaban de calificar todo. Bueno, bye. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy muy contenta. Lo que quiero decir es que ya estamos en la librería Talamás. Quiero que vean esto. Ahí está Ernesto tomando foto. Miren, 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 miren. Mi bebé, Fitness Vegano. Ya estamos aquí. Estamos en todas las librerías Talamás de la ciudad. Que es en Paseo Reforma. En HIV. Y en Centro. Estoy muy contenta, muy contenta, muy emocionada. Este, la verdad es que esto es un logro muy, un logro muy grande para mí. No tengo palabras de cómo describir lo feliz que me siento. Pero sí, déjenme ahorita les enseño un videíto. Ya fuimos ahorita, fui ahorita a dejar unos acrílicos a librería en HIV. Y fui a dejar unos acrílicos también a la librería que está en Paseo Reforma. Y ya esta es el último, la última parada que hacemos. Este, andaba, ahora sí que toda la mañana me la he pasado traqueteando. Pero entre las actividades que andaba haciendo el día de hoy. Era venir a dejar acrílicos con la información. Vamos a hacer una lona. Yo creo que las vamos a poner en las diferentes librerías. Pero bueno, ya les iré platicando por lo pronto. Quería platicarles eso. Quería darles la noticia. De que ya estamos aquí. En librería Talamás, en Nuevo Laredo. Y bueno, ya por último. Ya esta es la parte, ahora sí que la parte final de este video. Sé que es un video largo. Pero bueno, quería compartirles todo esto. Porque estuve como que toda la semana grabando. Y yo así como que bueno, espero poderles compartir. No quería que se quedara esto nada más en simples grabaciones. Estoy muy contenta. Ya estamos en todas las librerías de la ciudad. En todas las librerías Talamás de nuestra ciudad. La verdad es de que es irreal. O sea, yo sé que lo he dicho un montón de veces. Pero ahora que lo veo que el libro ya está en las librerías. Y que el libro ya está en manos de muchos de ustedes. Es como de que... Como que ya más o menos como que ya siento que ya me acostumbré. Pero eso no debería de ser así. Porque yo durante mucho tiempo anhelé ver mi libro en manos de ustedes. Y ahora siento como de que no, esta no soy yo. Yo no soy la que escribí el libro. Siento como que no es cierto. Como que todo es tan irreal. Como que no, no. ¿En qué momento lo escribí? O sea, no sé cómo es que las cosas están pasando así tan rápido. Digo, el libro se lanzó en septiembre. Ahorita yo sé que no he vendido miles y miles de libros. Pero es como de que cuando llega alguien a mí me dice. Oye, es que yo compré tu libro. Y que gracias a Dios y gracias a ustedes. Y gracias a todos los comentarios que ustedes me han hecho. Es que yo me he dado cuenta que lo que hice está bien hecho. Que lo que hice los hace que ustedes se sientan identificados. Y no hay mejor manera de cómo mostrar mi, ahora sí que mi agradecimiento. Pues que con estas palabras, no diciéndoles que gracias. Que todo lo que está en ese libro es por ustedes, por y para ustedes. Ustedes lo hicieron posible. Ustedes con sus preguntas. Ustedes con sus cuestionamientos. Ustedes con todas esas dudas. Me hicieron a mí investigar. Y la verdad es que a pesar de que es irreal. A pesar de que yo todavía no. Como que siento que no. O sea, siento que esto no es mío. Y la verdad es que esto no es mío. Esto es de ustedes. Y esto es, esto también es de Dios. Esto está dedicado a ustedes. A Dios, a mi familia. Gracias. De verdad que gracias. Y yo se los dije por Instagram. Vamos por más. Este pasito fue lograr entrar a unas cuantas librerías de aquí de mi ciudad. Pero vamos para pisar Monterrey. Y vamos para pisar la Ciudad de México. Y no descansaremos hasta lograrlos. Ok, chicos. Y pues bueno. Decirles ya nada más por último. Crean en ustedes. Todo lo que ustedes se propongan. Pónganlo en manos de Dios. Pongan siempre a Dios delante de ustedes. Pídanle a Dios. Órenle a Dios. Pídanle que les dé la fuerza. Que les dé la sabiduría. Que les dé la entrega. Que les dé la paciencia. Y dediquen todo, todo, todo en el nombre de Jesucristo. Y verán que todo va a ser posible. No me queda más que despedirme. Espero verlos en el próximo video. Que espero no sea un video de un mes. Espero poderles subir video muy pronto. Y espero que este video largo, largo les haya gustado. Los quiero muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.